Javier Acama, parlamentario de Guerbaba y gracias por acompañarnos esta semana. Gracias a vosotras, un placer. Bueno, vamos a charlar durante unos minutos. Quería empezar preguntándole por esa falta de consenso que ha habido esta semana en torno al Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. No sé qué imagen cree que eso da a la sociedad. Pues lamentable, sin duda, una imagen lamentable. Lo cierto es que hayamos sido incapaces de consensuar un texto entre los seis grupos de la Cámara de aprobar una declaración clara, rotunda, en defensa de todos los derechos humanos para todas las personas y en contra de cualquier tipo de terrorismo, es lamentable. Sinceramente, en nuestro caso, creemos que el presidente del Parlamento hizo bien al presentar una proposición como la que hizo, muy similar a las que se habían aprobado en otros años y en las que se condenaba, se hablaba sin ambajes y sin miedo del rechazo a cualquier tipo de terrorismo y de violencia y nos parece que, sinceramente, que Navarra Suma se equivocó al presentar, posteriormente, además, una declaración por su cuenta en la que tenía un interés propio que, bueno, podemos entender pero no compartir. Creemos que la propuesta del presidente del Parlamento era perfectamente asumible por todos los grupos si hubiéramos ido a la sociedad con un mensaje en positivo, desde luego muy diferente del que, por desgracia, hemos mandado. ¿No era, por tanto, una declaración, tal y como denuncia Navarra Suma, hecha a la medida de Euskal Herria Bildu? Ni mucho menos. Es la excusa que ha puesto Navarra Suma para, en este caso, pretender ir por libre, pretender hacer rédito partidista de un asunto que es lo suficientemente serio como para ir a una. De hecho, ese mismo día, el presidente del Parlamento también presentó una declaración en relación a la igualdad, porque era 8 de marzo, y ahí no hubo ningún problema. Es cierto que cualquiera de los grupos podríamos haber introducido matices o podríamos haber ido con una declaración propia, también en relación al Día de las Mujeres, pero optamos, todo el mundo, por aprobar la declaración que presentó el presidente del Parlamento porque creíamos, digamos, que la causa lo merecía. Me interesa también hablar con usted sobre el 8 de marzo, porque tiene estudios en género. Quería también que me hiciese una valoración de cómo se ha vivido este 8 de marzo, este 8 de marzo que ha sido diferente, sin duda, y que ha estado, en cierta manera, perseguido, ¿no?, por intentar evitar esas manifestaciones que en otros ámbitos no se han cuestionado tanto. No sé si lo ve así o no. Sí, es claro que por parte de la derecha hay un interés por conseguir un logro en esta batalla del relato que nos tenemos que retrotraer un año, ¿no?, si nos vamos al 8 de marzo de 2020, donde portavoces de la derecha participaron en esas movilizaciones, pero posteriormente han intentado asignar al 8M de 2020 gran parte de la culpa en la transmisión del virus, de una manera también partidista y creemos que errónea. El 8 de marzo, el 7 de marzo, el 9 de marzo hubo conciertos de 2020, hubo partidos de fútbol, hubo actos multitudinarios, por desgracia. Es decir, en cualquier caso, visto con perspectiva, evidentemente, ojalá no se hubieran celebrado porque el virus ya estaba más que expandido entre nosotros y nosotras, ¿no? Pero lo cierto es que asignar solamente la responsabilidad al 8M es un error, y es un error político, pero es la estrategia que están siguiendo y siguen con ella. Entonces, como siguen con ella, pues bueno, solamente se señala al riesgo que hay en concentraciones el 8 de marzo, ¿no? Yo he acudido durante estos meses a distintas concentraciones, manifestaciones, y no está habiendo ningún problema, está habiendo medidas de seguridad, distancias, está habiendo orden, unas filas bien ordenadas, exactamente igual que pasó el 8M, aquí en Pamplona al menos, y en muchas localidades navarras, entonces en ese sentido no ha habido mayor problema. Aparte de eso, aparte de la polémica en negativo, sí que me gustaría ir al fondo, ¿no? Al mensaje, bueno, pues ha sido un 8M, como siempre, con mensajes potentes de fondo, este año especialmente centrados en el tema de los cuidados, yo creo que no es nuevo el tema de la crisis de los cuidados, que asumen muy mayoritariamente las mujeres, la falta de corresponsabilidad por parte de numerosos hombres, y aquí tenemos que mirarnos hacia adentro y hacer autocrítica en muchos casos los hombres, y luego también se ha centrado mucho en el ámbito del empleo, de ver cómo salimos de esta crisis sanitaria, que también lo es social y económica, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos reivindicaciones históricas, como la brecha salarial de género, como la mayor precariedad de los sectores feminizados, etc., etc., que se han vuelto a poner de manifiesto. Quería preguntarle, como hombre, ¿qué papel tenéis que tomar los hombres o protagonizar dentro del feminismo? Bueno, desde luego, y más todavía en fechas señaladas como el 8M, ese papel tiene que limitarse a acompañar. Entiendo que en estas fechas, sobre todo, tenemos que acompañar desde un segundo plano. Tenemos muchas oportunidades a lo largo del año y muchos espacios laborales, informales, en la familia, en el grupo de amistades, en todos los ámbitos, digamos, muchas oportunidades, decía, para hacer feministas esos espacios. Entonces, justo el 8M no tenemos que estar en primera línea, ¿no?, sino acompañando. Y, como digo, hay múltiples oportunidades para trabajar en pro de la igualdad, para asumir el protagonismo que nos corresponde, pero hasta ahí, no más. Es decir, el protagonismo en el espacio público es muy mayoritariamente masculino. Y luego, un aspecto fundamental es revisar los privilegios que, como hombres, nos vienen dados por el hecho de nacer hombres. Y hay una serie de privilegios en muchos ámbitos, desde luego en el ámbito laboral. Si miramos al ámbito político, aquí en el Parlamento también los tenemos, en el ámbito mediático también, en el ámbito más informal, por supuesto. Entonces, revisar esos privilegios desde la honestidad, desde la honradez, y, bueno, saber que en la medida que pierdes privilegios, pero no derechos, no dejas de perder. Entonces, bueno, asumir que va a tocar perder, pero no son derechos, son privilegios. En ese sentido, ¿qué puede hacer una institución como el Parlamento de Navarra por la igualdad? Bueno, pues mucho, ¿no? A un nivel simbólico, creo que es muy importante la visibilización. La visibilización de referentes femeninos, también de referentes masculinos, que promuevan otro tipo de masculinidades, y luego a un nivel ya más práctico, más concreto, más material. Bueno, para empezar, aquí se aprueban los presupuestos de Navarra, que desde hace pocos años, no desde hace muchos, desde la legislatura anterior, conllevan, traen los presupuestos de Navarra un informe serio, riguroso, de impacto de género. Por ejemplo, todas las leyes que se aprueben en el Parlamento de Navarra tienen que tener un informe serio de impacto de género, es decir, un análisis profundo sobre qué consecuencias va a tener hacia la igualdad cada ley que se aprueba. Bueno, hay mucho que trabajar y mucho que se puede hacer desde aquí, desde luego. Cambiando ya un poco de tema, ¿hay algún grupo aquí en el Parlamento que ha potenciado que se haga de nuevo esa ponencia sobre la ley de transparencia? ¿Consideran que la Cámara fuera no es lo suficientemente transparente? No sé en este sentido usted qué opinión tiene. Por ejemplo, una de las cuestiones que se van a debatir es la publicación del patrimonio de los parlamentarios y parlamentarias. ¿Considera que es necesario o no, que es bueno o no hace falta? Como ver, hoy siempre hemos dicho que no tenemos mayor problema al respecto, mayor problema con que se publique, igual que se publica para altos cargos del Gobierno. Sinceramente, no tengo ningún problema en que se publique el mayor o menor patrimonio que a nivel personal tenga o que tengan mis compañeros y compañeras. Creo que la clave de todo esto, y más allá del cuscuseo, del cotilleo, de cuánto tiene este o cuánto tiene el otro, es que haya sistemas de control efectivos. Como digo, no tengo ningún problema en que se sepa, pero realmente creo que lo importante es que ya sí que se están estableciendo desde hace años sistemas de control. Es decir, la ciudadanía no sabe qué bienes tenemos los parlamentarios y las parlamentarias, pero sí lo sabe quien lo tiene que saber. Lo saben los servicios de la Cámara, hacemos un informe cuando llegamos, periódicamente se van renovando, vamos diciendo qué bienes tenemos, en qué ha cambiado nuestra situación, etc. No recuerdo exactamente si es con periodicidad anual o cada seis meses, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, sí a nivel interno hay un control, y eso a mí me tranquiliza. En cualquier caso, entiendo por otra parte que si alguien tiene alguna intención de fraudar, pues bueno, estamos viendo lo que está pasando en otros casos de corrupción, hombre, pues no se suele declarar. Cuando hay casos de corrupción y hay sobres en B, estamos viendo el juicio contra Bárcenas y contra el Partido Popular, hombre, pues los sobres en B no los declara nadie. Entonces, entiendo que lo importante es que sean medidas efectivas. ¿Cómo han vivido, cómo les ha afectado, en Geroabay, si es que les ha afectado el caso de su exconsejero Mano Ayerdi? Bueno, pues afecta, evidentemente, afecta a nivel de gobierno, que tenga que dimitir uno de los pesos pesados de este gobierno, y como Geroabay, una de las cuatro personas que representan a Geroabay en el gobierno, afecta, evidentemente, Mano Ayerdi siempre lo hemos dicho, es una persona de gran valía, y creo que así se ha constatado a lo largo de los más de cinco años que ha estado de frente del área de desarrollo económico, y bueno, pues también a nivel ya más político, vemos que ha sido una jugada clara por parte de UPN, para dejar fuera de gobierno a una persona, como digo, pues muy válida, y que aporta, es un activo importante para la sociedad navarra. Más allá de eso, bueno, veremos qué recorrido judicial tiene el caso, en Geroabay siempre hemos dicho que ha habido suficiente, ha habido buena investigación sobre eso, Comto se pronunció y no vio ningún aspecto punible, en la Cámara Foral, en el Parlamento de Navarra, hubo una comisión de investigación que no solo habló sobre el caso de Avalor, habló sobre otros casos, donde Sodena había perdido bastante más dinero que los dos millones largos de euros que se perdieron en Avalor, no se dio tampoco por parte de la Cámara punibilidad en este asunto, en cualquier caso, bueno, está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y veremos qué es lo que se decide. ¿Hay que cambiar esa ley por la cual ayer se vio un poco abocado a dimitir? Pues creo que, por lo menos a nivel de declaraciones en las últimas semanas, sí que hay un consenso bastante amplio en que sí, en que quizás una interpretación más laxa de esa ley, desde luego no hubiera acabado con Manu Ayerdi al frente del Departamento de Desarrollo Económico, pero una utilización perversa, como es la que ha hecho UPN con su denuncia, para directamente, lo digo claramente, cargarse a un consejero puntal del Gobierno, pues bueno, hay que intentar que una ley que se hizo con unas aspiraciones, bueno, pues de impulsar la transparencia, de impulsar que no solo sea un buen uso de las gestiones públicas, sino también se aparente ese buen uso, pues bueno, probablemente haya que darle una vuelta a evitar situaciones como las que se han dado de uso casi espurio de una ley para conseguir fines partidistas. Usted es profesor, también, ¿por qué decidió dar el paso a la política? ¿Cambiar de esa manera su vida? Bueno, lo cierto es que siempre he estado muy interesado en la política a nivel amplio, desde la militancia en distintos colectivos sociales, desde el municipalismo, también soy concejal en mi pueblo, en Puente de la Reina Garés, anteriormente también he participado en comisiones en el pueblo, aunque no como concejal, y bueno, el tema político a nivel amplio y la política, digamos, parlamentaria siempre me han interesado muchísimo, me ha apasionado, y bueno, creo que para mí ha sido un paso casi natural, o sea, realmente estuve cuatro años de asesor, asistente parlamentario, y bueno, pues te va pidiendo el cuerpo dar pequeños pasitos, y en este caso, pues bueno, me apetecía, lo intenté, di el paso, y bueno, pues a mis compañeros y compañeras de coalición les pareció bien, y aquí estoy, ¿no?, pero realmente, bueno, también, no sé si lo sabes, pero bueno, pues he estudiado el grado de Ciencias Políticas y de la Administración, entonces ha sido, por eso me ha parecido como mi natural todo, ¿no?, porque ha sido tener la oportunidad y decir, bueno, pues vamos a ver qué podemos aportar desde la primera línea, digamos, ¿no? ¿Y cómo lo estás viviendo ya en esta primera línea? No sé si te lo imaginabas así, ¿hay algo que te haya sorprendido, o también puede que haya algo que te haya decepcionado? Bueno, sí que, como he dicho, estuve cuatro años como asistente, y digamos que el salto principal a estar ya un poco más aquí, ya lo había estado, ¿no? Esta entrevista contigo y no viéndolo a tres o cuatro metros de distancia, como podía estar antes, ¿no?, y viendo que se movía, bueno, pues es eso, ¿no?, es Asunción igual de mayor protagonismo, el estar en primera línea, con el plus, a lo mejor, de presión, que puede suponer eso, ¿no?, no es lo mismo, bueno, pues pensar unas líneas argumentales, pensar unos argumentos o escribir unas líneas de visión política para otra persona o para escribirlo, a lo mejor, para que salga en el periódico, que firmarlo tú mismo, ¿no?, que vaya desde tu, bueno, pues con tu nombre y apellidos y con tu cara, sobre todo, ¿no? Y luego, pues bueno, al igual que hablo de esta mayor presión, pues bueno, también mayor protagonismo, ¿no? Ayer paseaba por el pueblo y una mujer, que desde luego es difícil que vaya a votar a Geroabay, porque nos conocemos desde hace muchos años y sabemos dónde estamos cada cual, me decía, oye, que me gusta mucho verte en la tele, hablando y demás, ¿no? Y ese paso, digamos, del anonimato a dar ese salto, pues bueno, tiene una parte bonita, porque es una parte agradecida y bonita, y tiene una parte también, bueno, pues más exigente, porque la gente igual que te dice estas flores, pues también te dice lo malo. Cosas que, bueno, no tan bonitas de escuchar a lo mejor, pero sí tan necesario, ¿no? A nivel personal, ¿cómo está llevando la pandemia? No sé si piensa que estamos ya más cerca del final o todavía no lo ve. Estamos un poco más cerca del final a nivel sanitario, sobre todo, ¿no? No podemos relajarnos, porque vemos que cuando nos relajamos un poco, pues ya vemos lo que está pasando en determinadas localidades, ¿no? Pero sí que parece que estamos más cerca a nivel sanitario, con la vacuna, pero, bueno, estamos lejos todavía del final de la crisis social y económica, ¿no? Ahora yo creo que, igual, que no tiene que conllevar una relajación en las medidas sanitarias, pero sí que cada vez estamos poniendo más el foco y la atención, igual más mediática o social, en la crisis social y económica, en, bueno, pues no sé, a lo mejor el fin de cierto serte, y creo que tenemos que poner el foco ahí para que, bueno, pues para que no salgamos de la crisis, desde luego, como en la anterior crisis, en 2008, a base de precarizar más todavía las condiciones laborales, pero tampoco salgamos, como se han salido de otras crisis, a base de, bueno, pues de burbujas artificiales que sean hambre, bueno, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Tenemos que salir de esta crisis de una, bueno, pues a lo mejor sí con un cambio de modelo productivo, con un cambio de modelo de consumo, con un cambio de modelo socioeconómico, pero tiene que ser hacia un modelo, desde luego, mucho más sostenible a todos los niveles, mucho más sostenible a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel económico, desde luego, que no precarice, que no se deje atrás, bueno, pues hemos hablado antes de feminismo, desde luego, a las mujeres, pero tampoco a personas inmigrantes que lo están pagando mucho, a las personas más jóvenes, que son las más precarias, las que más temporalidad tienen y también lo están pagando mucho, bueno, ahí tenemos que ser especialmente precavidos. Crisis social y económica, dice usted, y también emocional, ¿no? Todo lo que va a conllevar para la salud mental. Totalmente, el aspecto emocional, bueno, yo lo vinculo mucho al aspecto sanitario, pero totalmente, ¿no? Y me preguntabas a nivel particular cómo lo estaba llevando, pues tiene momentos, desde luego, duros a ese nivel, ¿no? El poder, el ver que llevas tantos meses sin abrazar a, en mi caso, a mi madre, a mi padre, por ejemplo, ¿no? Pues es duro, es duro. Y se hace duro teniendo unas condiciones materiales, unas condiciones básicas estables, como las que tenemos los parlamentarios y las parlamentarias. Si a estas condiciones duras a nivel emocional le sumamos unas condiciones materiales difíciles, pues qué vamos a decir, ¿no? Complicado, desde luego. Habrá que tenerme en cuenta también ese aspecto emocional y mental. Javier Lacama, muchas gracias por habernos acompañado esta semana y por atendernos estos minutos. Gracias, a ti, un gusto.